¡Suscríbete! Al buen portero Cásseda. Y ya en ambos partidos ha sido figura consular. Acá una media chilena de Rodrigo Echeverría. Una pelota que queda flotando en el área. Y que trata de capturar en el minuto 29. Esta la llegada que ha tenido Melgar en esta primera etapa. El remate de media distancia. Víctor Abeldaño, perdón. Lucas Abeldaño en ese cabezazo. Llega prácticamente sin marca. No alcanza a molestar Freitas en esa última jugada. Y posteriormente también el juego aéreo ha sido la principal arma de ataque de la Universidad de Chile. Sergio Víctor sobre el segundo palo. Nos vamos a la pausa. Es la última. Ya estamos de vuelta en el Estadio Nacional. Cero para la U. Cero para Melgar. Somos los que soñamos con una jugada en el Estadio. Somos los que vemos los goles de nuestro equipo mil veces. Somos pasión. Somos popport. Somos la Champions. Más que la fama, yo quería hacer cosas por mi familia. Sí podemos. Este es de nosotros. Después de esto, no nos para nadie. Yo quería llegar al equipo grande, quería trascender. Muy fácil es llegar. Lo difícil es mantenerse. Desde chico creo que no piensas en llegar a algún club grande, sino es llegar a mi selección. No hay mucha gente que pueda decir que yo jugué bien, mal o regular, pero que eres una buena persona, eso sí me preocupa siempre que diga. Cuando ya dejé fútbol, me di cuenta que había hecho historia. No se pierdan la segunda temporada de La Última Palabra aquí en Fox Export Perú. Se juega un partido clave para los puestos de copas. Bundesliga, Berlín versus Bremen. Sábado, en vivo. Fox Sports. Volvemos panorámica del Estadio Nacional con cerca de 35.000 espectadores, gran público para este partido de Copa Libertadores. Por ahora, cierta frustración en el estadio, porque 0 a 0 todavía la U está quedando eliminado. Polaco con este resultado. Exactamente. Apostó en un minuto por mantener una alta presión, que lo ha hecho. Y en algún minuto, en el inicio, con las triangulaciones interiores y la pasada de los hombres externos. Es decir, Jan Bozeguro y Matías Rodríguez. Pero ¿con qué se encontró? Se encontró primero con una cancha que no le permite acelerar, porque no está en buenas condiciones. Con pasadas muy tibias. Muy tibias y muy predecibles de parte de los dos externos, que son principalmente Matías Rodríguez por la derecha. Y sobre todo con un trabajo extraordinario que está haciendo Arias, Freitas, Miflin por un costado, Carmona por el otro lado. Entonces, hay un compromiso colectivo de parte de Melgar de cubrir y de copar la cancha a lo ancho. Es ahí donde ha tenido muchas dificultades. Normalmente, ¿cómo sorteas eso? Con un jugador hábil, con un jugador distinto, que te pueda encarar en la zona central. Debiera ser Jimmy Martínez en la U, pero no ha aparecido. Y la U, por lo que optó finalmente, es por lanzar pelotazos, por apostar a esa segunda pelota, para capturarla y meter a Melgar en su arco. No lo resultó este primer tiempo. Veamos qué propone en la segunda etapa. No hay cambios para la segunda fracción. Está listo Fedorchuk. Buen arbitraje del uruguayo en el primer tiempo. Sí, ¿no? Sí, no tenía nada. Ajustando el cronómetro. Ajustando el intercomunicador. Ajustando el intercomunicador con sus asistentes. El señor Trinidad, Popovic. Y el cuarto árbitro, que es Andrés Matonte. Todos uruguayos. Amigos de toda América. Ya están jugando el segundo tiempo. Universidad de Chile y Melgar de Arequipa. Caroca juega con Rodrigo Echeverría. Buscaba por allá Uvilla. Se apura el Mati Rodríguez. Uvilla mete un centro. Que se va a cualquier parte. Saque de fondo para Melgar. Se toma su tiempo, Cáceda. Juega largo. Buscando la cabeza de Joel Sánchez. Gana por acá Vidales. Se junta con Freitas. Se le escapa la pelota a Sánchez. Hay saque de costado para la Uva. Rodríguez. Caroca. Sergio Víctor. Jampo Seyur. Víctor. Aquí le falta aceleración a la Uva. A Beldaño. Echeverría otra vez para Beldaño. No encuentra los espacios en la Uva. Prefiere esto. El largo pelotazo. La Quirubilla. Tiene espacio. Atención. Uvilla. Uvilla. Le queda Matías Rodríguez. Mete centro. La pelota se va. Va a jugar en saque de costado a la Uva. Vengan, vengan. Dice Matías Rodríguez. ¿A quién está buscando? A Ángelo Enríquez. Ahí está Ángelo. El centro de Matías Rodríguez. Atento Cáceda. Busca Bernardo Cuesta. Le gana a Beldaño. Empuja Echeverría. Ángelo Enríquez que no puede. Sí, Rafael Caroca. Sergio Víctor. Jean Bocellur por izquierda. El largo pelotazo de Bocellur para Jimmy Martínez. Está atento Narváez. La quiere Gabriel Torres. Gana el panameño. Deja salir esa pelota para el saque de costado. Viene Bocellur. Todos marcados. Sí, están los tres juntos más encima. Jimmy Martínez. ¡Viva! Apurado Víctor. Gana Caroca. Recupera Rodrigo Echeverría. Johnny Herrera para Lucas Abeldaño. Caroca. Abeldaño. Echeverría. Todas las señas son iguales. ¿A quién? Vengan a buscar. Claro, vengan acá. ¿A quién? ¿A quién? Vengan a buscar. El primero que se ofrece es Caroca. Echeverría. Miren, ahí está. Ese cuadrado. Los primeros receptores. Pero después para arriba es donde falta la movilidad. Mateo Rodríguez. Lucas Abeldaño. Sergio Víctor. Se equivoca Víctor. Ahí lateral para Melgar. Nos ven en todas partes. Así que les mandamos un cariñoso saludo. Fíjate, ¿sabe dónde nos están viendo? En la provincia de Colchagua. En Pumanque está la sub-16 y la sub-17 de la U. Haciendo pretemporada. Y nos están viendo todos los niños. Cariño para los chicos. El futuro del fútbol de la U. No los envidio. Hacer una pretemporada. Ay, ay, ay. Echeverría luchando con Freitas. Le ganaba Jimmy Martínez. Hay falta, dice Fedorchuk. Pautazo ya se para de la banca. Dando instrucciones. Le cuesta dos goles a la U. Uno para forzar los penales. Donde ayer Palestino en un gran partido venció a Independiente de Medellín. Mediante ese expediente. El centro de Arias. Buscaba cuesta. Hay saque de fondo para Universidad de Chile. Se lamenta Pautazo. Largo envío de Johnny Herrera para Jan Bossellur. Quiere girar Jan. Lo consigue. Balón profundo. Quiere el panameño Torres. Marca de Carmona. Ahí está Gabriel. Torres quería meter para Jimmy Martínez. Sacaba desde el fondo Narváez. Joel Sánchez. La marca de Caruca. Sánchez para Arias. Arias y la pelota profunda para Bernardo Cuesta. Abel Daño. Cuerpea y gana. Juega con Vítor. La aleja a Vítor. Bossellur que salta. Freitas que iba. Le gana Jimmy Martínez. La marca de Neira. Bossellur. Pelota profunda para Ángelo Enríquez. Qué atento está Villalba. Gana de todas formas Ángelo. Y se viene buscando Torres. Ahí está el panameño. Qué buena pelota para Ovilla. No puede controlar el Cebovilla. Y saque de fondo para Melgar. Muy interesante lo que hace en la diagonal. Hay uno que me parece que era Ángelo Enríquez. Que le pica en diagonal. Mientras Ovilla hace el reverso. Cáceda. Vidales. Buen portero Cáceda. Sí. Ha jugado bien. Muy bien. Freitas. Intentaba Arias para Bernardo Cuesta. Ahí está Arias. Palón profundo. Atento Bossellur. Lo complementa Vítor. Otra para Bossellur. Bossellur para abajo buscando al panameño Torres. Le quiere ganar por allá. Ana Arbaez. Cae Torres. Sanciona Fedorchuk. Se ríe Pautazo. Tiro libre para Universidad de Chile. Y tarjeta amarilla. Atención. Tercera del partido. Y la tercera para Melgar. La amarilla para Narváez. Claro. Él dice que va corriendo. Va abraciando. No tiene intención de golpearlo. A ver. Veamos acá. No se alcanza a apreciar absolutamente. Pero si lo hace... Aquí sí. A ver. No es tanto tampoco. Es falta pero no. Tira un cachetazo para ti. A ver. Los delanteros y los defensas. Lo que hacen normalmente cuando te vienen. Vienen por una orilla. Abríamos. Y abre los brazos precisamente para proteger la posición. No necesariamente para golpear al otro. Jimmy Martínez. Pelota muy cerrada. Atento Cáceda. Caras llenas de preocupación en la banca de la U. Cáceda. Matías Rodríguez. Echeverría. Pelota muy corta. Buscando Sebastián Uvilla. Vidales colaborando en defensa. Villalba. Insistencia de la U. Matías Rodríguez. No puede juntarse con el Conejo Uvilla. Se apura la U. El saque de costado. Busca Rafael Caroca. Vamos Ellur. Intenta el panameño Torres. Ahí está Torres. No puede pasar. Ayuda a Matías Rodríguez. Le queda Uvilla. Uvilla. La pelota es trabada por Villalba. Por eso es tiro de esquina. Corner para la U. Y se vienen otra vez. Y como siempre. Abel Daño. Víctor Echeverría. Matías Rodríguez. Y ya están esperando allí. Ángelo Enríquez y Gabriel Torres. ¡Víctor! Lo juega Jimmy Martínez. Punto penal. Solo aparecía. Absolutamente solo apareció allí Víctor. Se lo pierde la U. Que libre ingresó Sergio Víctor. En el primer tiempo fue el daño. Ahora Víctor. Solo, solo, solo. Yo creo que el mismo se sorprende. Se sorprende lo solo que estaba. La mandó muy arriba. No brinca. En todo caso. La quiere agarrar de carrera. El ex U de Conce. Cásedad. Vidal es quiere. Reclamaba a mano. Abel Daño. Salta Jimmy Martínez. Freita gana. Pasa entre dos. Hay faltas. Dice Fedorchuk. Las dos bancas están desesperadas. O sea, se están jugando mucho en este partido. Mucho. Joel Sánchez. Miflin que no puede. Saque de fondo para la U. Miflin que fue el principal arma de ataque. Por los costados de Melgar. Y en este partido ha pasado muy, pero muy poco. Falta de Ángelo Enríquez. Falta evidente, notoria, innecesaria. Los brazos adelante. Te delatas inmediatamente. Estamos llegando a los 11 minutos del segundo tiempo. Cero para Universidad de Chile. Cero para Melgar. Y se prepara Benegas en la U. Tengo una cosa. Yo tengo una impresión que va a salir Ángelo Enríquez. Torres va a quedar en el centralizado. Benegas en la orilla. Tengo esa impresión. Cuesta se equivoca abriendo sobre izquierda. Johnny Herrera. Sergio Víctor para Lucas Abeldaño. Matías Rodríguez. Saltaba Ángelo Enríquez. No podió Villa. Enríquez. Jimmy Martínez. Abierto se muestra. Bocellur. Ahí está Jan. La marca de Neira. Jan Bocellur. Gabriel Torres. Torres y el centro. El segundo palo. Matías Rodríguez. Con mucha dificultad. No puede controlar esa pelota. Ahí lateral para el conjunto de Arequipa. No se suelta la U. No, no. Está jugando con mucha presión. Se le nota. Y eso es lo que precisamente está aprovechando Melgar. Tranquilizarse. Tomarse la pausa para hacer la jugada. No solamente para iniciarla. Sino que también para triangular. Para buscar la mejor opción. Lois Triónico que es el asistente de Pautazo. Y te fijas. Sin escucharlo no sabes lo que está diciendo. Acérquense a jugar. A tocar. Otra vez Minflin en el saque de costado. Busca a Vidales. No puede Sánchez. Tampoco Echeverría. No. Cuánto nervio, ¿no? Cuánta imprecisión. Vidales. Sánchez. Interrumpía Matías Rodríguez. De costado para Melgar. Miflin. Freitas. Miflin. Vidales para Freitas. Interrumpe bien Echeverría. Matías Rodríguez. Ángelo Enríquez. La aguanta. Pelota profunda para Uvilla. Lo gana Narváez. Pero se le escapa la pelota lateral para la U. No lo puede jugar rápido porque había un hombre caído. Mientras Venegas espera las instrucciones de Kudelka. Ángelo Enríquez reclamaba esa pelota. Y bueno. Fedorchuk. Claro, es un pojón de Miflin, ¿no? Sí. Cada segundo cuenta. Melgar lo defiende. La U lo intenta activar. Echeverría no puede juntarse con Ángelo Enríquez. Bocellur. Sergio Vítor. Abierto Jimmy Martínez. Otra para Bocellur. Igual te digo, más allá de la imprecisión de la U. Impecable partido en términos defensivos de Melgar. No, es que el repliegue es ordenado. No es me meto atrás por meterme atrás por las puras. No. Es defiendo con volumen, pero siempre con referencia de marca. Cada vez que retrocede, por ejemplo, Freita retrocede con Arias, Sánchez se mete al medio. Si Carmona sale a marcar a la orilla, Neira le hace el interior para apoyar al central. Es decir, hay una coordinación para eso. Sumado a la imprecisión que tiene la U para jugar, pero aquí también hay un mérito del rival. En su orden, que es el gran problema que la U no ha podido resolver. Vítor para Rodrigo Echeverría. Este para Matías Rodríguez. Quiere construir la U. Echeverría, Caroca, Jan Bocellur, Jimmy Martínez. Buscando el pase entre líneas. Jimmy Martínez. Martínez, entre dos. Busca Bocellur. Bocellur para Jimmy Martínez. La marca de Carmona y de Neira. Rebota la pelota en Carmona. Saque de costado para la U. Se mueve Torres. También Ángelo Enríquez. Bocellur para Ángelo. Torres que no puede. Sacan desde el fondo en Melgar. Vítor que insiste. Gana Narváez. Neira. Carmona. A cualquier parte. Pero todo silver, Melgar. Todo se lo toma con calma a Melgar. Juega Carmona. Ángelo Enríquez no va más. Sí. No va más Ángelo Enríquez. El empujón de Miflin sobre el hombro. Lo deja sin opción. Me parece que era el cambio igual. Sí. Creo que igual salía. Y se va a venir otro cambio. En la... Se viene otro cambio también en la Universidad de Chile. Oh. Vamos a ver. Devuelve Gabriel Torres para que reanude Melgar. Sí. Parece que frenaron. Si es así, es que no salía Ángelo. Claro. Vamos a ver. Entonces modifica el cambio. Viene la U. Busca Jimmy Martínez. Se mueve el Conejo Villa. Buena aparición de Mati Rodríguez. Ahí está Matías. Qué mal controló. Se le abrió esa pelota. Quedó sin chance Matías Rodríguez. Cuando pelea por acá ve el daño. Le va ganando Bernardo Cuesta pero con falta. Va a jugar la U. Y se produce el cambio. Ahora sí. Sí. Venegas por Ángelo Enríquez. No sé por qué se demoraron. Y viene buscando el Conejo Villa. Y la pelota se le va. Ahí saque de fondo para Melgar. 17 minutos del segundo tiempo. Cero para Universidad de Chile. Cero para Melgar. Clasificando la próxima fase Melgar por ahora. Jugará con el ganador de Delfín o Caracas. ¿No? Sí señor. Que terminó a uno. Se viene Matías Campos López. Qué increíble. Estaba pero cortadísimo. No tenía ni una chance de jugar. Y ahora va a tener oportunidad en Copa Libertadores. Lucas Abeldaño para Johnny Herrera. Víctor. Jimmy Martínez. Jan Bosellur. Jimmy Martínez. Venegas. No, perdón. Era el panameño Torres. Miflin. Le termina pegando un pelotazo a Matías Rodríguez. Mirá la indicación. El cambio. Todo ya parece que dijera Kudelka. Vamos a ver cómo. Claro. Para mí lo que estaba diciendo era. Venegas por izquierda. Torres por el centro. Salta Venegas. Ahora Matías Campos es centro delantero. El palestino jugó en esa posición. Tuvo una muy buena temporada. Campeón de Copa Chile. Ahora se abruce el cambio. Y vamos a ver cómo. Sale. Caroca. Caroca. Mira. Parte al equipo. Saca al barredor que tiene la Universidad de Chile. 4-2-4. Los últimos 25 minutos serán sin medio campo en la U. Seguramente. Campos López. Buena pelota para Bocellur. Bocellur apura para Jimmy Martínez. Abierto por allá la pedía Venegas. Se demoró un montón Jimmy Martínez. Interrumpe la salida de Melgar Bocellur. Arias más atrás. Narváez. La aleja Narváez. Luchaba y ganaba Echeverría. Jan Bocellur. Quiere pasar Bocellur frente a Carmona. Gana Narváez. La tira para afuera. Saque de costados. Apura Venegas. La pide Jimmy Martínez. Ahí está Jimmy Martínez. Buena pelota para Venegas. Ahí está Venegas. Metía centro Venegas. Insistencia de Venegas. A ver si le cae a Campos López. Reclamaba mano. Campos López luchando. Falta de Campos López. La falta del atacante. Innecesaria también. Cuando vienen a ver ahí. Lo que sucedió entre Venegas y el defensor. Hubo quien reclamó mano también en el centro de Venegas. Exactamente. Todo esto es conveniente para Melgar porque empiezan a quemar los segundos. Aparece en mayor medida los nervios que han estado presentes durante todo el partido. Y Venegas sigue ahí discutiendo con Carmona. Ah, no, no, no. No es mano de partida. No. A ver acá. Y la pelota le da donde duele. Y esta mira. No, tampoco. Está exagerando pero es falta. Sí. Pero exagera. Canta y canta la hinchada de la U. Te viene el primer cambio en Melgar. Buscando... El colombiano... Sí, sí. Perdón. El colombiano Leudo es el que va a ingresar. Vamos a ver por quién es la sustitución. Y va a jugar Cáceda. Se mueve Cuesta para buscar este largo pelotazo de Cáceda. Gana desde el fondo Echeverría. Quiere Campos López. Campos López. Larga pelota para Uvilla. Saque de fondo para Melgar. No, no. No encuentra los caminos la U. No juega con fluidez. Esta es la falta de Miflin que saca del partido Enríquez. Tiene una lesión en el hombro aparentemente después de esa desafortunada caída. Por ejemplo, esa me pareció para Amarilla más que la de la orilla. La del mal notazo. Torres buscaba a Campos López. Quiere salir la U con Matías Rodríguez. Ahí está el Mati que también se equivoca buscando a Campos López. Desde el fondo Villalba. Se apura la U. Ahí está Gabriel Torres. Espera compañía Torres. Mete el centro desesperadamente. Está atento Cáceda. Cáceda buscando a cuesta ya a estas alturas. Solitario atacante de Melgar. Abeldaño la tira para afuera. Lateral para el cuadro de la equipa. Estamos llegando a los últimos 20 minutos de partido. Y la U todavía no logra resolverlo. Recordemos que este resultado clasifica a Melgar. Este 0 a 0 por el triunfo de 1 a 0 en Arequipa. Un 1 a 0 a favor de la Universidad de Chile. Iría, obligaría el lanzamiento de los tiros penales. Joel Sánchez. La tira para atrás Cáceda. Solo Vítor. Se la entregaba Arias. Cuesta. Desde el fondo Abeldaño. A cualquier parte. Facilita toda la labor defensiva del Melgar. La U jugando de esta manera. Cáceda. Salta Vítor. Venegas que no puede. Le gana Carmona. No hay falta de Echeverría, dice Fedorchuk. Vítor. A ver si alguien pone claridad en la U. Matías Rodríguez. El Conejo Villa. Le quiere ganar a Miflin. Le queda Bobilla. Se queda reclamando una infracción. Torres que no puede. Gana Echeverría. Abeldaño. Echeverría más atrás para Johnny Herrera. Aparece Vítor. Por la izquierda la pide Poseyur. Matías Rodríguez. Ubilla. No puede con Gabriel Torres. Jugando con doble nueve la U. Sánchez. Neira. Echeverría. Jimmy Martínez. Pica Poseyur. Pero con él se viene Vidales. Ahí está Poseyur. ¿Quién lo viene a buscar? Fija que todos van picándose al área. Como ya esperando el pelotazo. Está tan internalizado el balón largo. Que al final cuando ven un hombre que hace. Levanta la vista con la pelota dominada. Dicen vamos. Vamos a buscar el cabezazo. Lucas Abeldaño. Se suelta el defensor. También Vítor. Jean Poseyur. Jimmy Martínez. Va a pelear con Narváez. Martínez. Le doblan la marca. La tiene Poseyur. Insiste Jimmy Martínez. Termina perdiendo. Fedorchuk sanciona falta. Y hay tarjeta amarilla. Para Jimmy Martínez. La primera para la U. Va en la desesperada. Y le tira el corte por detrás. Bien puesta la amarilla. Es que como entiende Jimmy Martínez. Que después de él vienen solo los defensores. Exactamente. Dice bueno. Si no corto acá. Se puede venir un problema grande. Aunque están en propia área de Melgar. Pero está determinada la U de esta manera. Se nota el cansancio en Jimmy Martínez. Y la deshidratación. Ahí está la anterior. No se da cuenta. Mira. Ahí no alcanza a levantar la vista. Porque tenía para hacer una jugada más. Jugará Melgar en tiro libre. Quedan 18 minutos para que esto acabe. Cero para Universidad de Chile. Cero para Melgar. Empezamos a acercarnos a la zona del todo o nada polaco. Claro y ya. Aquí se produce el cambio. Se produce el cambio del colombiano Leudo. Por Vidales. Intentaba la U con Venegas. La pelota está afuera. Lateral para Melgar de Arequipa. Sigue buscando variantes. Kudelka. Joel Sánchez. Jimmy Martínez. Con algo de espacio. Viene ahora el panameño Torres. Buena pelota para Campos López. Ahí está Campos López. Se mete en el área. Campos López. Le desviaba la pelota Villalba Cáceda. Pero no tiene inconvenientes el portero peruano. Buen portero Cáceda. Muy buen portero. Y parece que Campos López aparece. Más por el lado derecho. Con ese pasillo parece que se va a perfilar. Contémosle a nuestros amigos en todo el continente. Que decimos Campos López. No porque sea un apellido compuesto. Porque hay otro Campos. Y es Campos Toro. Y en la misma U. Y en la misma U. Claro. Jugaron juntos hace muchos años en Autax Italiano. Ahora se juntan en la U. Entonces para diferenciar de los dos. Le decimos los dos apellidos. Se va el Conejo Villa. Y está listo Pablo Parra. No sintió que le dio resultado lo de Venegas por izquierda. Seguramente se va a instalar Parra ya. Vamos a ver quién se abre por derecha. A ver si es Campos López. Si es el Torres. Vamos a verlo. Y Parra lo ha ocupado como interior. Lo ha ocupado por la orilla. Veremos en este caso por dónde va. Tendrá la respuesta Parra. A 15 del final. Freitas. Leudo. Sánchez. Pelota profunda para Cuesta. Cuesta y el centro. Sacaba bien Víctor. Matías Rodríguez jugando con Jan Bossellur. Este para Jimmy Martínez. Equivocado Bossellur. Quita Freitas. Carmona más atrás. Narváez. Lo persigue Venegas. Freitas. Interrumpe Bossellur. Ahora se viene buscando Parra. Ahí está Parra. 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 Mete centro Parra. El desvío. Venegas. Cáceda. Cáceda. Está espectacular. Aunque me parece que no es córner. No sé si cobran posición de adelanto. No. No. Córner. Córner. Lo tuvo Venegas en área chica. Estuvo espectacular. Cáceda. Ahí estuvo otra vez. Ahí tuvo la chance la U. A ver si lo gana. A estas alturas iguala. En realidad la serie mediante pelota aérea. Vamos a ver. A 15 del final. Se multiplican las marcas. También los empujones. Jimmy Martínez. Saltaba a Beldaño. Reclama una falta. Villalba. Insistencia de la U. Le queda Matías Rodríguez. Le queda Uy a Beldaño. Saque de fondo para Melgar. Matías Rodríguez no quiere pegarle de zurda. Y es por eso que la pivotea. Acá está la pasada por la espalda. Y Parra que le pega fuerte al punto penal. Hay un roce parecerá. Casi imperceptible. A ver. Vamos a ver acá. Sí. La toca. Matías Campos y Venegas que obliga al esfuerzo extremo del portero. Gabriel Torres construyendo. Pablo Parra. Le pica a Bocellur. Se viene la U. Ahí está Parra. Pelota para Bocellur. Quiere sacarse de encima Carmona. Hay saque de fondo para Melgar. No están bien los laterales de la U. Está muy predecible. Fíjate que en esta última. Mira dónde recibe. No recibe con ventaja. Recibe la pelota atrás de él. Que igual el pase de Parra. Lo obliga, claro. Lo obliga al control y a una nueva jugada. Y ahí me parece que los dos laterales, tanto Carmona como Miflin, han estado muy bien. Han sido muy vivos, muy astutos. Dónde marcar, cómo marcar. No tentarse con el amague. Quería pasar Parra. Le queda la pelota a Campos López. Hay falta de Freitas, que ya tiene tarjeta amarilla. Y se va. Y se va. Expulsado Freitas. Expulsado Freitas. Segunda tarjeta amarilla. Se va al uruguayo. Con diez hombres a partir de este instante, Melgar de Arequipa. Y se viene un cambio, precisamente ahora. Vamos a ver qué es lo que propone Jorge Pautazo con esta modificación. Vamos a ver acá. Lo pincha abajo, ¿eh? Falta es. Tengo la impresión de que es más por sucesión de faltas que por la gravedad de la misma. Porque no fue una falta grave. No fue un patadón de eso. Como el que, como el que, el cual, por el cual recibió la amarilla. Esa sí que fue firme. Y esta sí que es antigua. Freitas se quiere llevar a Parra. Y Parra se enganchan en la discusión. John Herrera le dice, déjalo, déjalo. Que salga solo Freitas. Que no haya más enredos. A doce minutos del final. Cuánto nervio en la tribuna de los hinchas de Melgar. Ni te cuento los nervios en la tribuna de los hinchas de la Universidad de Chile. Partido que no es bueno futbolísticamente. Pero es dramático. Por lo que se están jugando. Y se va a producir el cambio, ¿eh? A doce del final. Esta es la segunda sustitución. Está Romero para entrar. Se va Arias. Y se guarda un cambio pautazo para... Para el final. Claro, para el final del partido. Para quemar segundos. Y hace largo rato que el partido está... Trabado. Va a jugar Jimmy Martínez. A ver si por arriba. Martínez. Cáceda. Malo el envío de Martínez también. No, esa pelota... Tiene... Lo que conversábamos en el primer tiempo. Esas pelotas son de las que caen firmes. Tienen que caer... Una pelota dura. Pelota pesada. Al punto penal. Es la forma de generar una sorpresa. Víctor apurado. Por Neira y por... Bernardo Cuesta. Sacaba Poseyur. Insistencia de leudo. Le queda Jimmy Martínez. Quiere salir la U. Campos López. Más volanteando que otra cosa. Pablo Parra. Se viene Parra. Ahí está. Parra. Buscando un compañero. Buena pelota. Atención. Bonita derecha de Jimmy. Atento Cáceda. A 10 del final. Bien Parra. Fíjate que las dos que ha ingresado ha hecho la diagonal para una triangular y la otra rematar. Ha hecho algo distinto lo que estaba haciendo el resto del tiempo. Abel Daño. Saltaba Parra. La pelota le queda a Campos López. Lo persigue el eudo. Jan Poseyur. Campos López. Pasaba bien. Había falta. Fedorchuk dice ley de la ventaja. Víctor. Abre para Torres. Torres. A su lado estaba Matías Rodríguez. Uy. Torres le pega al piso. Insiste la U. La quiere Jimmy Martínez. Apura esa pelota. No podía Poseyur. Metido en el área casi como centro delantero. Matías Rodríguez. Mira donde anda Víctor. Víctor. Deja para Jimmy Martínez. Jimmy Martínez. El centro. No alcanza a llegar por el otro lado Venegas. Era buena la jugada de la U. Se la cedió Torres. Y no alcanza Venegas. Estuvo estupendo para la cobertura el central. Muy bien. De Arequipa. Extraordinario. Muy bien como cubre. Bien Venegas también como pica. Los cambios le han hecho un giro totalmente colectivo a la U. Estuvo muy bien Narváez. Ha estado impecable Narváez. Jimmy Martínez. Segundo palo. Saltaba Campos López. Insistencia de Campos López. Saca desde el fondo como puede Melgar. Insistencia de la U. Va con todo la U. Jimmy Martínez. Martínez y el centro. Pelotazo. Saque de costado. Lo apura Matías Rodríguez. La pide Venegas. Buscan a Víctor. Salta Víctor. Desde el fondo Romero. Se apura Poseyur. A 8 del final. La pide Parra. Aquí está Parra que entró bien. Si quiere hacer la diagonal tiene a 3. Parra. Que lo vengan a buscar y están. Mira. Mira la cantidad de hombres que tiene metido en el área. Por lo menos 4. Abel Daño. Rodrigo Echeverría. Martínez. Jan Poseyur. Están todos. Hasta Víctor está dentro del área. Echeverría. Matías Rodríguez. Que jornada negra para Matías Rodríguez. Uy. Pareciera. Pero no. Dan la cabeza de Campolota. Dan la cabeza de Campolota. Mira. Ahí está. Uf. Entre la cabeza y la mano. Cuidado. Milimétrico. Sí. Milimétrico. Al límite lo de Narváez. Sacaba largo Miflin. No podía Cuesta. Pero hay nuevo lateral para Melgar de Arequipa. Nuevo cambio del conjunto peruano. Espera un poco le dice el ayudante. Espósito el que va a entrar. Anda, anda le dice Miflin a Cuesta. Gana Beldaño. Matías Rodríguez. Empujaba para Venegas. Salta Torres. Iba ganando Torres. No hay nada, dice Fedorchuk. Le queda Cuesta. La quiere tener un ratito Melgar. Joel Sánchez. A Beldaño. Le queda la pelota otra vez a Cuesta. Entre dos le quitan. Gana Beldaño. Jugaba rápidamente Jimmy Martínez. Que se pare. Le pide la gente de la UAM Martínez. Pablo Parra. Marca de Carmona. Viene la U. A seis del final. Ahí está Parra. El centro de Parra. Intentaba pivotear Venegas. No puede. Ahora Parra de nuevo yendo a buscar. Leudo. Neira. 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 La pelota se le va y saque de costado para la U. Se apura Universidad de Chile. Le queda Echeverría. La pide Bossellur. Ahí está Jan. Le está picando Parra. Jan Bossellur mete el centro. Villalba para sacar. A estas alturas polaco. Es pelotazo al área. Sí. Y fíjate que. Te fijaste hace minutos. Hace aproximadamente 25 minutos. Víctor ya se había tirado al suelo. Se agarró la pierna. Ahora claro. Se queda en el área como delantero. Claro. Porque sabe que ya no puede volver. No tiene piernas para llegar. Y se queda arriba para buscar precisamente esto. Y están todos en el área. A ver si lo gana por arriba. Salta. Víctor. Salta Caseda. Se equivoca. Anulado. Anulado. Era gol de Campo López. Hay falta sobre Cáceras. Dice Fedorchuk. Y Cáceras se va a quedar un par de minutos en el piso. El arquero es el único que se puede atender. Hay cabezazo a Víctor. A ver. Veamos acá. Lo choca. Pero es una pelota dividida. No tiene control sobre él. Claro. Y le gana primero Matías Rodríguez. Mira. Para mí no es falta. Pero eso se... Pero comunicamos que siempre se las cobran al arquero. Siempre se las dan. Sobre todo si tiene una incidencia tan importante. Como que termine en gol, ¿no? O sea, para mí no es extraño que lo haya cobrado. Eso es. Sí. Pero no sé si era falta, la verdad. De hecho, muchas veces los arqueros salen rodilla adelante. Salen con el codo. Te pasan a llevar y no cobran penal por eso. Entonces... Es muy normal. Este tipo de jugadas termina así. Cobrando... Dándole la derecha al portero. A cuatro minutos del final. Sigue el empate cero a cero. Y con esto pasa Melgar de la equipa. Fracaso rotundo de la U si esto termina así. ¿O no, polaco? Totalmente. No tiene otro objetivo. Cáceda. Bocellur para devolver. Carmona. Matías Rodríguez. Definitivamente Víctor es un nueve más. ¡Vale, Carlos! Matías Rodríguez. A los pelotazos. Ya elaboración no hay en la U. La quiere Sánchez. La lucha y la gana Matías Rodríguez. Juega con Abeldaño y se manda el central. Abeldaño siguió con Echeverría atrás. Echeverría está reemplazando a Víctor. Bocellur. Busca a Parra. Allí va Parra. La pelota le dan la mano a Parra. Ahí tiro libre para una Melgar de la equipa. Y aquí está el cambio que decíamos, ¿no? Pósito seguramente se va a Cuesta. Es Cuesta el que se retira. En definitiva, cuando solamente quedan tres menos dos minutos y los descuentos. Ahí está Nicolás Freitas en el túnel. Esperando el término de este partido. Con diez hombres está aguantando Melgar el final del partido. Menos de dos minutos más el tiempo agregado. Jani Pósito ya está en cancha. Lucha Pósito. Ganaba Jimmy Martínez. Campos López. Romero la mete otra vez hacia el área de la U. Ahí está Johnny Herrera. Encuentra a Matías Rodríguez. Más atrás espera todo Melgar. Se viene Matías Rodríguez. Gabriel Torres. Rodrigo Echeverría. Otra vez para Jan Bossellur. Bossellur y el pelotazo. Va a saltar Vítor. Salta Vítor. Se tiró Campos López. Hay un error conceptual ahí. En un partido como este no puedes tirarte en el área. Ya te cobró una dando a entender que no te está comprando. Entonces cuando chetas de inventar un penal ahí es mala fórmula. Bossellur busca Parra que lucha con Carmona. Salía Narváez. Ahí está Narváez ganando a Venegas. Venegas se recupera y se manda. Ahí está Venegas. El centro de Venegas. Cáceda. A segundos del final del tiempo reglamentario. Vamos a ver cuánto agrega Fedorchuk. Desesperado a los hinchas de la U. Cáceda ha elegido el mejor jugador del partido. Y se viene buscando la U otra vez. Atención. Buena pelota. Uy lo sobra ese balón a Vítor. Pero no alcanza a llegar. Estaba en posición de adelante me parece. Sí, estaba adelantado Vítor. No, está roto completo. Mira. Pero claro. Como decía un amigo, más adelantado que Julio Verne. No alcancé a escuchar al locutor. Cinco me parece. Cinco parece que dijo. Cáceda buscaba apósito. Ganaba Echeverría. Seis minutos. Los últimos seis minutos para la U en Copa Libertadores. Y no anotó un gol. Echeverría. Jan Bosellur. Echeverría. Jimmy Martínez. Abel Daño para Matías Rodríguez. Otra vez Abel Daño. Tiene la Rivas y están todos dentro del área. Bosellur. Parra. Marca de leudo. Parra. Parra quiere pasar. Ahí saque de fondo, dice Fedorchuk. Y se quema el primer minuto. Tarjeta amarilla para el portero Cácero. Sí, por demorar. Empujan todos en la U. Desde la tribuna a un equipo irreconocible en el día de hoy. Busca apósito otra vez. Gana apósito. Romero. Busca otra vez. A Joel Sánchez. Termina perdiendo. Gana Echeverría. Saque de costado para la U. Se tiene que apurar la U. Echeverría. Busca Johnny Herrera. Abierto la pide Matías Rodríguez. Largo, largo, dice Johnny Herrera. Para arriba a todos. Y donde manda Capitán. Saltaba Campos López. Termina ganando Romero. No puede progresar pósito con Sánchez. Se viene Bosellur. Ahí está Bosellur. Bosellur. Le quedaba Venegas. No controla bien. Cáceda se queda con la pelota. Para jugar desde el fondo. Se quemó el segundo minuto de tiempo agregado. Otra vez Pósito. Y otra vez Echeverría. Se repite esta acción en los últimos minutos. Bosellur. Deja para Parra. ¿Quién viene? Jimmy Martínez. Por derecha. ¿Quién llega? Viene Beldaño. La va a meter dentro de nuevo. A Beldaño. A ver quién logra ganar. Salta Venegas. Ahora Jimmy Martínez. Matías Rodríguez. Campos López. Jan Bosellur. Marca de Carmona. Bosellur. 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 El centro de Bosellur. La pelota rebota en Carmona. Y hay tiro de Kina. Corner para la U. A tres minutos del final. A tres minutos de pasar Melgar. A tres minutos de quedar eliminada la U. Llega hasta Johnny Herrera. Le va a pegar Jimmy Martínez. Jimmy Martínez. Es buena. Pero saltaba Villalba. Adelantado hasta Johnny Herrera. Gabriel Torres que gana para la U. Torres la mete dentro. Va a saltar Venegas. El pivoteo que no sirve porque saca Narváez. Jimmy Martínez. Otra vez dentro. Saca Leudo. Leudo. Insiste para Pósito. Johnny Herrera jugando como libero. Johnny Herrera. La pelota se va. Ahí saque de costado. Va a jugar Universidad de Chile. Ya lo hace rápidamente la U. Acá se viene al todo o nada. Matar o morir. Matías Rodríguez. Jimmy Martínez. Encerrado entre dos. Deja para Matías Rodríguez. Viene Echeverría. Dramático final en el Estadio Nacional. Jan Bocellur. La mete dentro. Salta Venegas. Ganaba Villalba. Le queda Vítor. Lucha Vítor. Tiene a su lado a Matías Rodríguez. Vítor. Saque de fondo para Melgar. Quiso hacerla heroica. Y está descargado. La aguantó pero como pudo. Y se tiró atrás. Si ya estaba tironeado después de este remate. Más le duele a Sergio Vítor. Ahora el que le duele más es a Kudelka también. Qué semanita le espera a Kudelka. Uf. A 45 segundos del final. Vítor en una pierna. Cáceda. 30 segundos. Pósito la quiere. Le quedará la última. La U. Viene Abeldaño. Abeldaño. La mete dentro. Le queda Parra. Ataca la pelota Parra. No la deja más atrás para Jan. Bossejur. Parra. Parra. Insistencia de Vítor. Atención. Le queda Abeldaño. No hay penal. No hay penal. No hay penal. Dice Fedorchuk. No hay penal. Dice Fedorchuk. Y sale desde el fondo cuando se cumplen los 6 minutos de tiempo agregado. Y termina el partido. Y termina el partido. E increíblemente. En esta segunda fase de la Copa Libertadores 2019, la U en un fracaso rotundo se queda eliminado. Empata 0 a 0 con Melgar. Y el cuadro de Arequipa en impecable faena defensiva. Defiende el 1 a 0 de la ida. Y pasa a la próxima fase. Jugará con el ganador de Delfini Caracas. Celebran los peruanos. No lo pueden creer los hinchas chilenos. Porque de verdad estos polacos no estaban los cálculos de nadie. Exactamente. Con un equipo que se armó prácticamente a petición del técnico Pudelka. Llegaron 10 jugadores en total durante esta pretemporada. 7 de los cuales llegaron al primer día de pretemporada. Es decir, se trabajó con tiempo, se trabajó con antelación. No hay acusas. Sin embargo, el resultado no fue ni cerca de lo esperado. No solamente por el resultado. El resultado de pronto puede ser una anécdota. Puede ser ese cabezazo que nos palmaste. Puede ser una pelota que no rechazaste bien. Puede ser esto. Pero si uno ve el fondo de juego, saca la cuenta del partido anterior. Y este. ¿Cuál era el objetivo de la U? ¿Levantar la pelota? Sí. Entonces al final cuando te das cuenta que tu principal arma de ataque es levantar, levantar, levantar y levantar. Ante un equipo, como decías tú, muy pero muy ordenado. Entonces no siempre vas a obtener ese premio. No siempre vas a obtener premio a la insistencia. En este caso, insisto, ante un cuadro que démosle el buenísimo también. Porque jugó bien allá. Y acá individualmente anduvo muy bien. Será una larga e intensa semana en Universidad de Chile. Y será una alegre semana para Melgar de Arequipa que pasa a la próxima fase. La Universidad de Chile se queda eliminada de Copa Libertadores. Increíble, pero cierto. Saludos para todo América en esta transmisión. Polaco, gracias. Buenas noches. Muy bien, nos vemos. Abrazo para todos en el continente. Siga con Foxport. Continúa la Copa Libertadores de América en Foxport. Gracias. Buenas noches. La Universidad de Chile.